Es verdad aquello que dijo el Papa Pablo VI, Garabandal después del Evangelio es la historia más bonita que había ocurrido. Aquí lo que yo veo es que se presenta sobre todo como madre cariñosa. Garabandal no se ha cerrado, Garabandal no ha terminado, yo diría Garabandal está vivo. Garabandal no lo ha terminado, yo diría Garabandal no lo ha terminado. Yo me llamo Ángel María Rojas, nací en Burgos hace casi 80 años, entré hace más de 62 años en la Compañía de Jesús, me ordené de sacerdote hace un poco más de 50 años y todo este tiempo lo he dedicado a dar ejercicios espirituales de San Ignacio a miles de personas, sobre todo jóvenes. Pero Vandal comenzó, me refiero a las apariciones, el año 61, yo no sabía nada. El año 62, en marzo del 62, yo estaba estudiando filosofía, la carrera de filosofía, en la facultad que nosotros teníamos en Loyola, en Guipúzcoa. Y en marzo apareció por allí el padre Ramón María Andreu. Todos los años teníamos ejercicios para nuestros papás, digo papás para diferenciar de padre, porque al hablar de padre pensamos en un sacerdote, bueno, pues nuestros padres, nuestros papás. Pero había un señor, un señor así alto, fuerte, de complexión realmente que llamaba la atención, que no era papá de ninguno, de nosotros. El padre le situaba en el comedor, el padre Andreu, a su lado, pusieron de lectura de comedor las apariciones de Lourdes o de Fátima, no me acuerdo cuáles fueron, y a los papás que estaban haciendo ejercicios les llamaba la atención que hacía frecuentes comentarios. Este señor con el padre Andreu, con el comedor, comentaban lo que estaban oyendo. Bien, no sabíamos más. Pues ahí, hacia el segundo día, después de cenar, se nos presenta el padre Andreu con este señor, a los que estábamos estudiando filosofía, que teníamos un ratito de descanso, y dice, ¿quieren ustedes que les dé este señor unas charlas sobre unas apariciones que están ocurriendo ahora aquí en Santander? Estupendo, fenomenal, muy bien, pues dejamos de, no sé, estaríamos charlando o lo que fuera, y nos juntamos ahí todos, y este señor nos dio una conferencia. Se empezó presentando, Máximo Frössler, alemán, ingeniero alemán, vivía en Santander, y por las circunstancias que fuera, oyó hablar de Garabandal, de que allí ocurría algo, él era protestante, y que si había apariciones de la Virgen, yo protestante, la Virgen no. Pero dicen que hay unos hechos allí llamativos, pues voy. Bien, pues allí se presentó. Y estuvo, no sé si nos dijo los meses que llevaba allí, porque las apariciones llevaban casi un año, existiendo ya, pero no habíamos oído nada. Y este hombre nos decía, yo soy protestante, teóricamente no creo en la Virgen, pero bueno, yo no entiendo lo que está pasando allí, porque nos contó muchas cosas. Por ejemplo, son unas niñas de 11, 12 años, débiles, pequeñas, de un pueblo allí perdido, y él era muy fuerte, yo una de estas niñas la cojo y la levanto en una mano. Pero cuando caen en éxtasis, no puedo mover ni una mano. Cuando la niña cae en éxtasis, cualquiera de ellas cae en éxtasis, eran cuatro niñas, niñas que además se les veía relajadas, en éxtasis. O sea, que ellas se movían tranquilamente, y entre ellas se movía una a otra, así normal, entre ellas las que estaban en éxtasis. Pero yo, si intento mover una mano, no puedo. El prior de la trapa, un hombre fortachón, con el que he coincidido yo allí, entre él y yo, intentar en éxtasis, levantar o mover un brazo de una niña, no hemos podido. Él me decía, yo estoy acostumbrado a levantar sacos de 100 kilos. No sé lo que pesa una niña de 11 o 12 años, pero menos de 100 kilos, ¿no? Porque además se las veía muy débiles, ¿no? Entonces, entre él y yo, no es que no podemos levantar, sino no movemos un músculo. Pero además notamos que la niña no hace esfuerzo, está relajada. No lo entiendo. Nos contaba una serie de anécdotas cuando llega el momento de la aparición de la Virgen, las niñas cada una están en su sitio, en su casa, o trabajando en el monte, o lo que sea. Y oyen tres avisos. Un primer aviso, en un momento dado, como, atención, estate atenta, una cosa así. Al cabo de un rato, ya. Y entonces, ya la niña se dirige o se va hacia el sitio donde se siente impulsada. Y al tercer aviso, aviso interior, un impulso interior, echa a correr, echa a correr, y ella sin reloj, ni cosa parecida, y se presenta cada una por una calle, pero matemático simultáneo, se juntan las cuatro, o dos, o tres, porque a veces no siempre eran las cuatro, se juntan y automáticamente las cuatro, ¡plaf! caen en éxtasis, caen de rodillas. El pueblo de Garabanda a la hora es un pueblo que está asfaltado. El suelo tiene asfalto, cemento, y por allí hay canales subterráneos de agua. Entonces era puro barro, pura piedra, y si llovía era el pueblo un barrizal. Y se juntaban las niñas, y en un momento dado caían de rodillas, es curioso, después me han dicho, esto no lo comentó Máximo, que sacando en cine, sacando en cine, hay una película, digamos, una foto en que están de pie, y la siguiente están de rodillas. Es decir, no hay un intermedio entre un poquito arrodillado, un poquito más cerca del suelo, no, de pie, y en la fracción del segundo siguiente, y se arrodillaban con un ruido de los huesos de la rodilla con el suelo, que la gente temblaba. Esto porque suelo de piedras, y a veces piedras puntiagudas. Y a la gente le daba escalofrío. Estas niñas se han roto los huesos. Las miraban después, tenían las rodillas tan frescas. Y se quedaban mirando hacia arriba, en una posición violenta, de... Sé de chicas que han hecho la prueba de estar en esa postura un rato, no pueden, no pueden. No logran tener la cabeza tan elevada, y cuando logran tenerlo bastante elevada, bastante tiempo, terminan con dolores de cuello. Terminan con dolores de cuello. Estas chicas podían estar una, dos, cinco horas con la cabeza así, y no las dolían. Estas chicas, con la cabeza mirando para arriba, no miran al suelo, ni las personas que hay alrededor, se desplazaban, andaban. Andaban por el pueblo, mirando para arriba, sin mirar ni a la gente, ni la calle, ni nada. Las cuatro, con la vista fija en el mismo sitio, hablando con una hipotética visión, están viendo algo, y hablando con alguien. Nosotros no oímos qué es lo que ellas dicen, ni lo que se les dice, pero es evidente que están hablando con alguien, y contestan, y se ríen, y ponen cara de susto, las cuatro al mismo tiempo. Pero instantáneamente, entre ellas no se miran. Y se dirigen por distintas calles del pueblo, van andando, se paran, las niñas iban tranquilamente para adelante o para atrás. Claro, iban no solamente dentro del pueblo, sino también por los arrores del pueblo. Como al cementerio, por ejemplo, en una ocasión, iban tres niñas al cementerio, el puentecito, hay un puentecito, un arroyo que pasa del pueblo al cementerio, y hay un puentecito por donde cabe una persona, pasan de uno en uno. Pues iban tres niñas, cogidas del brazo, mirando para arriba, la de en medio, pisó el puentecito ese, y las otras dos tranquilamente, mirando para arriba, pasaron por el aire. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Después, sobre todo, solían subir a los pinos, lo que llamamos los pinos, que había nueve pinos, la subida era malísima, de piedras puntiagudas, escarpado, molesto para subir, y con una facilidad pasmosa de romperse una pierna al bajar. Las niñas subían mirando para arriba, pacíficamente, sin mirar piedras y arbustos espinosos. Las niñas subían, toda la gente subía con mucho cuidado, las niñas ya habían llegado, porque iba tranquilamente, y lo que es peor, vamos, peor, quiero decir, más llamativo, a veces bajaban de espalda. Los mozos no podían seguirlas a la velocidad a que iban. Es imposible. Si los mozos no podían seguirlas, ellas iban de espalda, y los mozos no podían seguirlas yendo de cara. Estas cosas nos contaban, cosas como estas muchas, y nos quedamos, pues, con la boca abierta, ¿qué es esto? Así es como yo, oí hablar por primera vez de Garabandal. Entonces, un compañero mío, buen amigo mío, también, todos éramos amigos, los filósofos, estudiamos filosofía, pero uno con el que tenía amistad especial, nos fuimos al día siguiente a hablar con el padre Andrew a su despacho. Le preguntamos, si nosotros le diéramos a usted una carta para Conchita, que era como la más principal de las niñas, me parece que era la mayor, por un año, si le diéramos una carta para que ella la presentara a la Virgen, ¿lo podría hacer? Sí, si se la mando yo, porque, claro, mis cartas las recibe, pero como recibe tantas cartas, entonces, no se las dan, porque si no, las niñas las vuelven loca. Ahora, si es carta mía, sí, si me dan ustedes, ah, pues muy bien padre. Nos fuimos, el otro, el compañero mío, escribió, yo no sabía lo que él había escrito, no sabía yo lo que decía la Virgen, lo ponía en un papel y yo en otro. ¿Qué puse yo? Mira, yo tenía un problema entonces, estaba muy cansado, agotado, en aquel momento tenía los nervios hechos papilla y estaba estudiando, entonces, primero de filosofía. Algunos me decían, no vas a lograr terminar la teología después estudiar cuatro años, por lo menos, de teología, si no estudias estudios especiales, como de hecho, después hice en Roma, no vas a poder con este estado de salud. Entonces, quizás conviene que te vayas a casa, que dejes tu compañía, te vas a casa y continúas la carrera de derecho que empezaste antes de entrar en la compañía. Yo veía que quería ser jesuita, yo veía que es jesuita y, por otra parte, soy hijo único y claro, mis padres tenían ilusión en verme celebrar misa. Me quedaban todavía bastantes años. Me encontré yo entonces con esas dos y entonces lo que hice fue pedir a la Virgen, eran dos cosas distintas, digamos, las uní en una. Digo, en vez de hacer dos peticiones, hago una que englobe las dos. que mis padres vivan hasta que yo cante misa. Con lo cual, se supone que yo me ordenaría y que mis padres hayan vivido hasta entonces. Lo escribí, nos juntamos el otro compañero y yo y entre los dos metimos las dos cartas en un sobre azul, un sobre un poco más pequeño del tamaño normal de los sobres, ¿verdad? En un sobre azul y le cerramos. Y fuimos a ver al padre Andreu. Aquí tenemos esto, si se lo puede hacer llegar a la Virgen, pues se lo agradecemos. Al cabo de unos días recibo una carta del padre Andreu en que me dice la carta se la di a Conchita y ha ocurrido lo siguiente, yo no estaba, Conchita me ha escrito y me lo devuelve y me da la carta, aquí me enviaba dentro del sobre, dentro del sobre, la carta del padre Andreu, la carta de Conchita y el sobre azul. La narración la tengo por parte del brigada de la Guardia Civil, Álvarez Eko, que vio como la niña, cuando recibió el sobre azul, entró en éstasis y levantó el sobre, dice el guardia, como para que se leyera o se besara, sin abrir. Y a continuación, al terminar el éstasis, dice, tengo un mensaje, viviéndose las dos de la mañana o tres de la mañana, la niña escribió la carta al padre Andreu, la metió en un sobre normal y metió el sobre azul, también, el sobre azul no se abrió, o sea, la niña no lo leyó, le levantó cerrado, la virgen respondió a un sobre cerrado, que la niña no lo había leído, le dio la respuesta, la niña escribió la carta, se lo dio a brigada de la Guardia Civil, el brigada de la Guardia Civil bajó inmediatamente de noche, a las tres de la mañana sería, poniendo él de su parte el sello urgente, certificado, etcétera, etcétera, lo mandó el brigada de la Guardia Civil. El padre Andreu lo recibió, lo metió en un sobre y me lo mandó. Si esta carta no corresponde, vamos a ver, le llamé al otro compañero mío que había escrito también, entre los dos abrimos y la niña decía, apreciable padre Andreu, ahora mismo, me acuerdo el texto, ahora mismo he terminado de ver a nuestra madre del cielo, me ha dicho que te diga, que le digas a Ángel Mari, me hizo gracia, la virgen me llama Ángel Mari, Ángel María, Ángel Mari, gracias, me creía a Ángel Mari que sus padres vivirán hasta que él cante misa, se lo dices, díselo, etcétera, y le daba respuesta también al tema del otro compañero mío que le había pedido algo y le decía que se lo concedía, claro, nos quedamos fritos, la carta no se había abierto, el sobre no se había abierto, tus padres vivirán hasta que él cante misa, yo pedía dos cosas y iban allí, se concedían las dos, efectivamente, logré, con dificultades y todo, pero llegar a la ordenación, como puedes observar, ya llevo más de 50 años ordenado, con 19.415 o 16 misas celebradas, he celebrado, y a celebración, mis padres vivieron hasta entonces y bastante más, este hecho me dejó, digo, caramba, esto es serio, así empecé a conocer Garabandal, empecé, porque después, claro, he seguido profundizando en ello, en mis viajes, en mi trato con las niñas, en el trato con otras personas, o sea, pero bueno, mi conocimiento fue este, así en sí, es en ese momento, en el año 62. ¿Cuáles son los argumentos que tengo yo a favor de la realidad sobrenatural de Garabandal? Yo esto lo tengo que basar en la forma de estudiarlo en Roma, es decir, ¿cómo estudia estos fenómenos la Santa Sede? Y la Santa Sede ha publicado un documento muy bien pensado, en el que se fijan sobre todo en tres temas. Primero, el sujeto o sujetos. En el caso de Garabandal son cuatro niñas. ¿Cuatro niñas? ¿Qué cuatro niñas? Cuatro niñas pequeñas, de 12, 11 años, después de que tenían cuando empezaron, y hay que tener en cuenta que además estábamos en el año 61-62. No había electricidad, para ser más claros, en Garabandal. Por consiguiente, noticias no había. Es decir, la gente de aquel pueblo y concretamente estas niñas no sabían cómo estaba la sociedad. No tenían ni idea de si iba a haber un concilio o no iba a haber un concilio en el año 61, ciertamente todavía no sabían nada. Eran niñas, aquellas niñas de entonces, del año 62, y de San Sebastián de Garabandal, un pueblito que estaba incomunicado prácticamente por una no había carretera, un camino horroroso. Unas niñas que psicológicamente o a nivel de educación podríamos decir que tenían la psicología de unas niñas de 7-8 años de hoy. Entonces, que aquellas niñas hicieran aquello no hay razón humana para poder explicarlo. Que lo realizaran las cuatro unísono, cuando tenían en éxtasis el nombre del padre de las cuatro, las cuatro simultáneamente se levantaban, se arrodillaban, el momento en que se arrodillaban de golpe era instantáneo en el mismo momento. Las cosas que decían superaban su conocimiento, pero las cosas que decían de teología o de cómo estaba el mundo superaban su conocimiento. Ellas no conocían Fátima, Lourdes, no sabían que la Virgen se aparecía y hablaba con otros niños, eso no lo sabían. Es decir, que no tienen un punto de referencia para basarse. Humanamente hablando, desde el punto de vista de estas cuatro niñas, sujetos, los sujetos, los protagonistas, vamos a decir, es absolutamente impensable que hubiera una explicación humana. Es decir, que no hay más remedio que decir objetivamente que considerando las niñas y lo que ellas decían y cómo actuaban que tiene solamente una explicación sobrenatural. Segundo, la Santa Sede, el segundo argumento que pone para estudiar estos temas es el mensaje. ¿Qué se dice? Tal persona ha tenido una aparición. ¿Qué dice? Es decir, ¿es coherente con la doctrina católica? Si hay una aparición, locución, revelación, como queramos llamarlo. Y el mensaje tiene algo que discrepa del sentir católico de la doctrina católica, de la doctrina de la Iglesia, automáticamente fuera. Me he encontrado con casos hipotéticos, videntes, que en su mensaje entraban cosas contra las... Otras cosas muy bonitas, muy bonitas, sí, pero ahí se metían cosas contra la fe, automáticamente fuera, automáticamente fuera, eso es claro. El mensaje fundamental de Garabandal coincide plenísimamente con la doctrina de la Iglesia y con la doctrina de la Iglesia más actual. Como siente, los mismos obispos de Santander lo reconocían, que el mensaje era correctísimo, plenamente de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Tercero, el tercer elemento para poder juzgar es ¿ha habido fruto? No es que haya habido fruto, es que ha habido una cosecha impresionante, no es fruto, es que es una cosecha impresionante a nivel espiritual, conversiones, conozco conversiones, en plural, conozco conversiones, cito un caso, la persona que se convirtió me lo comentó a mí días después, o sea que más directo, una chica francesa llamada Muriel de religión oficialmente judía, aunque no practicaba, sus hermanos, uno era ateo, el otro comunista, una familia que no tenía ninguna relación con Dios. Esta chica era amiga de una joven que yo conocía en Burgos, voy a decir el nombre, Chón de Luis, Arsensión de Luis, solía ir fines de semana a Garabandal cuando ya no trabajaba, iba a Garabandal porque la encantaba seguir, era muy amiga de Conchita, esta chica Muriel vino a España, conocía a Chón de Luis y se hospedó en su casa y quería conocer un poco España y dice, mira, yo este fin de semana voy a subir a un pueblo de Santander en el que están ocurriendo unas cosas, bueno, yo no creo, pero si es curioso y además aquí dices que es muy bonito, pues subo contigo, de fe, nada. Cuando llegaron allí le habían dicho a la niña que a lo mejor es el demonio, si al demonio le echas agua bendita el demonio huye y le dieron un tarro con agua bendita. hubo un éxtasis y inmediatamente en torno a la niña se formó, como es lógico, un corro de personas, un corro de personas, a ver qué pasa allí, tratando de ver o oír. Detrás de la niña estaba Chón de Luis, a su lado estaba Muriel, la judía, y al otro lado un sacerdote detrás de la niña. La niña dice, me han dicho que a lo mejor eres el demonio, ah, sonríes, acabo de decir la Virgen que eres el demonio y que te eche agua bendita y la Virgen dice, pues echa y entonces la niña en vez de meter la mano y echar unas gotitas cogió el tarro y tiró todo el contenido del tarro. Tú y yo sabemos la ley de la física, que si yo echo a una hipotética persona que estuviera aquí arriba, la Virgen, digamos, una persona, si yo echo el agua a esa persona te cae a ti, porque la ley de la gravedad hace que el recorrido sea este, según Newton, ¿verdad? Entonces, la niña echo el agua y el agua dio la vuelta en el aire, fue para atrás y la caló a Muriel, a Chón de Luis que estaba a su lado ni una gota, al sacerdote que estaba al otro lado ni una gota y Muriel decía no había, se quedó empapada, no había llegado el agua a los pies y yo estaba gritando quiero ser católica. Frutos, bueno, la conversión, hombre, esta es bien llamativa, conozco otras conversiones no tan llamativas, frutos de curaciones, de conversiones, muchísimos, frutos positivos, de persona que va con buena intención o neutra, no iba con buena intención, iba simplemente a ver por pura curiosidad, ¿no? Entonces, frutos ha habido pues desde el año que comenzó esto, 61 hasta ahora y sigue habiendo, y sigue habiendo conversiones, muchísimas, yo me acuerdo que una vez le dije a Conchita, decían que eras tú la que lo manejabas, tú en este momento no estás porque estás viviendo en Norteamérica, hace años que no has venido y Garabanda sigue vivo y sigue habiendo conversiones y sigue habiendo curaciones para quien tenga interés en saber la verdad, porque no quiere saber la verdad se tapa los ojos y no quiere conocerlo, pero el que tenga el menor interés en saber objetivamente qué ocurrió y qué ocurre sigue ocurriendo, Conchita Garabandal está funcionando sin ti, es decir, ¿por qué creo? Simplemente basándome en los criterios que da la Iglesia me da un suficiente argumento y suficiente motivo para creer que efectivamente te respondo más de lo que tú te preguntarías, que la Virgen actuó sino que la Virgen sigue actuando. En cuanto a mí, en cuanto a mí, dije que, he dicho en otro momento que hubo una época cuando estaba estudiando que tenían los nervios hechos papilla y tal, que no podría yo llevar una labor pastoral, de predicar, bueno, llevo 50 años predicando y curiosamente mejorando, mejorando, mejorando. Bien, o sea que, ¿cómo ha sido esto? Pues, pues, curación mía, bueno, entonces estaba yo tomando muchas pastillas en aquel momento, las he ido dejando, dejando, dejando. Curación, yo más que curación física, yo diría dos cosas. Uno, a nivel espiritual, en aquel momento se veía imposible que yo pudiera terminar los estudios filosofía, teología y ordenarme, se consiguió, y que pudiera después trabajar. Pues he podido trabajar, llevo 50 años, y he dado, como he dicho, cientos y cientos de tantos ejercicios a mucha gente y escribiendo libros y etcétera, o sea que, que de hecho, pues puedo seguir trabajando. Desde entonces, yo cuando tengo alguna dificultad, se lo encomiendo a la Virgen de Alagandar. Podría contar casos, lo que ocurre que yo pienso que esta grabación conviene que termine en menos de un año, porque si me pongo a contar casos, habría que hacer varias películas, porque yo la he notado, la he notado, la he sentido, hombre, no físicamente, así de notar, pero he sentido a la Virgen muchísimas veces que, repito, todo lo que le he pedido a la Virgen bajo la advocación de Garabandal, me lo ha dado todo y con creces, y con creces, me podía poner a contar casos, pero con creces abundantísimas. Es decir, ¿qué he notado yo en mi vida a la Virgen? Por supuesto, yo noto la silla en que estoy sentado, estoy sentado en una silla, la noto. Ahora, si me dijeras, ¿qué nota más? La ayuda maternal de la Virgen en su vida o estar sentado en una silla, yo diría, noto más la ayuda maternal de la Virgen. Esto es algo físico, lo otro es vital, no que sea físico, es que es vital, la noto presente en la vida, en lo físico, en los acontecimientos que ocurren, cómo cambian las cosas, cuando le encomiendo algún tema, evidentemente que la noté, no es que hayan sido dos puntos, si una vez le pedí esto y tal, no es lo normal, en mi vida ha sido la ayuda continua, que no es que me quite las dificultades, porque es que no se trata de quitar las dificultades y la vida es bella porque no hay problemas, porque es que para alcanzar la perfección en la santidad tiene que ser a través de dificultades y de problemas. En el libro de Job, en la Biblia, capítulo 7, verso 1, se dice la vida del hombre sobre la tierra es lucha, es prueba. Si a un estudiante le quita las preguntas de los exámenes, ciertamente no suspende, pero tampoco aprueba. Si a uno que está corriendo una carrera de obstáculos, le quita los obstáculos para facilitárselo, pues no gana el premio, porque no ha superado obstáculos. Es decir que la Virgen ni a mí ni a nadie nos quita las dificultades porque tenemos que superarlas para alcanzar mérito para el cielo. Ahora, ayuda para superarlas, por supuesto, de sobre. Me estoy acordando de una chica nigeriana, cristiana, no acuerdo el apellido, y esta chica en el año 69 se cayó por una escalera, se rompió la rótula, pues se arrodilla, ¿no? Y lo operaron. En la operación un médico norteamericano le quitó la rótula, la tenía rota, se la quitó y le dejó la pierna inmovilizada, de tal manera que no podía torcer la rodilla, no podía arrodillarse para subir escaleras o subir un monte muy mal. De hecho, fue en peregrinación por varios lugares marianos de España, uno de ellos, Garabandal. Cuando llegó a Garabandal, desde el pueblo, la subida a los pinos es muy fuerte y difícil, ¿no? Y escabrosa, aquello. Ella no podía subir. Y entonces, entre dos chicas, la ayudaron. Le ayudaron a no subir, no se pudo arrodillar, rezó allí, en los pinos, donde la virgen se solía aparecer, donde, es decir, se apareció por todo el pueblo, pero especialmente en los pinos, la ayudaron a bajar. Al día siguiente, ya iban a despedirse, pero se olvidaron estas chicas de subirla. Y ella, desde abajo, viendo los pinos, le gustaría subir, y oyó una voz interior, sube, sube, ven, y sin pensarlo más, pla, 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 subió. Subió. Por donde no pueden subir personas ni con muletas. Por lo menos, entonces, no podían subir personas ni con muletas, porque yo era horroroso. Subió, sin muletas y sin nada, atrás, atrás, llegó arriba y se puso de rodillas. Claro, los que estaban con ella la miraron, ha subido sola y se ha puesto de rodillas. Bajaron, y bajar también es otra, porque la bajada... Y oyó una voz por la noche, tócate la rodilla. También ingenua de ella, no se le había ocurrido hacerlo, por lo visto. Se tocó la rodilla, tenía rótula, y había aparecido una rótula. Esto es un... No voy a decir la palabra milagro para que no digan que... Tiene que ser la iglesia que diga que es milagro. Le aparece una rótula sin anestesia, sin que se dé cuenta, no tiene rótula, y le aparece una rótula sin que se dé cuenta. Únicamente se da cuenta de que puede hacer los movimientos normales. Esto ocurrió con aquella chica. Lo conocí porque me dieron para traducir del inglés, y al traducirlo, me quedé, me quedé. Después tuve ocasión de conocer personas que fueron con ella en la peregrinación. Y entonces, lo conocía por escrito, pero después, ya testigos. Testigos que fueron con ella en la peregrinación, me lo contaron y me contaron esta misma narración. Me estoy acordando de un motorista, un chico que tuvo un accidente en Cataluña. Un accidente gravísimo. Muchos huesos rotos, desahuciado. Alguien le llevó alguno de los objetos besados por la Virgen y se lo puso debajo de la almohada. Al día siguiente, el chico se levanta, coge la moto y se va. Me preguntas que qué razones pudo tener la Virgen para aparecerse en Garabandal. Primero, pregúntaselo a ella. Pero, ¿por qué se está apareciendo tanto la Virgen desde hace casi dos siglos? La primera fue prácticamente la de la medalla milagrosa Rue du Bac en París. ¿Verdad? Esa fue la primera que podemos situar como una cadena de apariciones de la Virgen. En el Antiguo Testamento, cuando Dios tenía que avisar de algo, enviaba a los profetas. Hoy día, también envía profetas. Quiero decir, que a lo largo de los dos mil años de Iglesia ha habido personas a las que se ha parecido Jesús, la Virgen, un santo o un ángel para darles mensajes. A lo largo de la historia de la Iglesia, y la Iglesia lo reconoce, en la Constitución Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, se reconocen los carismas. Es más, allí se dice, este texto es muy importante, que el Concilio Vaticano II, que la Iglesia se dirige por la jerarquía y por los carismas. porque no es sólo la jerarquía, la jerarquía y los carismas. Es decir, que está la jerarquía, pero Dios interviene cuando le da la gana, libremente, cuando y cómo le da la gana para decir lo que quiera decir. En 1917, pues, quiso dar el mensaje de Fátima. No se lo dio al obispo de Leiría. Dios se manifiesta a los humildes. Te doy gracias, padre, porque te ha revelado a los pequeños y a los humildes, y no a los grandes y a los soberbios. Esto es lo que dice Jesús en San Mateo, en el capítulo 11, repito, ¿no? Entonces, la Virgen se aparece a personas sencillas, a personas humildes, también sacerdotes, también sacerdotes. Y sigue habiendo locuciones y revelaciones de Dios, directamente, de Jesús, la Virgen, a muchas personas. Pero, aparte de esto, que esto se da, se da hoy, aparte de esto, más que mandar profetas, Dios está mandando a la Virgen, a su propia madre, manda Jesús, lo cual significa como que es más acuciante, más urgente. Coincide, hay variantes en unos y otros mensajes, en unas y otras apariciones, pero el mensaje es común, el mundo va mal, la humanidad tiene que cambiar, es urgente que os convirtáis, es la petición constante. Entonces, ¿por qué se apareció en Garabandal? Pues quizás porque vio un sitio sencillo, unas niñas sencillas, que es donde ella se encuentra a gusto, y que esas niñas sencillas no pueden hacer pensar a quien tenga un poco de sentido común y buena voluntad, que eso es un invento. Algunos comparan Garabandal con Fátima, en Fátima, la Virgen da un mensaje, dice que a partir del año 60 se puede abrir, es curioso, porque del año 17 al 60 son años claves, la Virgen adelanta la venida del comunismo, que todavía no había empezado, en Fátima, en el año 17, comienza en octubre, la revolución de los mencheviques, bolcheviques, el triunfo de los bolcheviques, la Virgen lo había dicho allá, el año 17, pero el secreto a partir del 60. El año 60 está el Papa Juan XXIII y no quiere dar a publicar el secreto, decía que no quería ser profeta de anuncios negativos, y no lo dijo. No lo dijo entonces el Papa Juan XXIII, pero lo dijo la Virgen, lo dijo la Virgen, esperó un año más, y dice, el 60 no habéis hecho, pues el 61 empezamos. Y la Virgen va, en cierto modo, sin querer, repito, compararlo con Fátima, va a continuar Fátima, de alguna manera, de alguna manera, son cosas distintas. De modo que es en un momento histórico. yo no sé si se ha estudiado este tema, pero realmente es muy importante tener en cuenta que la Virgen, el año 61, comienza en Garabandal, del año 61 al 65, precisamente en el momento en que va a empezar la crisis de la Iglesia. La crisis que la chacan al concilio, no al concilio, sino a las circunstancias que hubo en torno del concilio, porque hay algunos teólogos que estaban con ideas contra la doctrina cristiana, teólogos católicos, que se llamaban católicos, pero estaban defendiendo doctrinas anticatólicas, y que estaban de alguna manera sembrando una infección, pero muy limitados en su sitio, sobre todo en Norte de Europa. En el concilio entran, porque algunos entran incluso como asesores o secretarios de los obispos que asisten al concilio, ¿verdad? Pero la Virgen comienza el año 61 antes de que empiece el concilio y antes de que empiece todo ese batiburrillo que se organizará después. El caso es que la crisis, y lo vemos concretamente en la crisis de las vocaciones, se puede medir, se puede medir porque podemos decir, bueno, fue en torno a los 60 y algo. Yo lo he medido simplemente sacando la estadística de las vocaciones en los seminarios mayores de España. Y justo prácticamente viene a ser a los tres años de comenzar las apariciones de la Virgen cuando comienza esa crisis. Y si había 8100, 200 seminaristas antes de 1964, baja al número de 1100, 1200, 1050 y se mantiene en mil algo. habría que hacer el estudio también de cómo es el bajón en las vocaciones en las congregaciones religiosas nuestra, jesuitas, que hubo un bajón entonces también tremendo. Habría que hacer el análisis también, estadística de los franciscanos, dominicos, redentoristas, etc., para cotejar y comparar. No lo he hecho, no me he metido, pero he visto simplemente el seminario, que es un poquito el reflejo. Entonces, coincide Garabandal con el aviso de una madre que viene a prevenir la crisis en la Iglesia, porque la Virgen viene a sanar antes, no viene solo a curar la herida, sino a sanar, a prevenir antes de que exista la herida. Es interesante tener en cuenta este tema y quizás merezca la pena estudiarlo más a fondo cómo se realiza la crisis. Hablo de España, porque la Virgen se aparece en España. En otros países no, hablo de las apariciones de Garabandal comparando con la crisis en España. Si se hubiera hecho caso a la Virgen en Garabandal, probablemente otro gallo nos cantara y probablemente estaríamos en otra situación muy distinta en España. Me preguntas que si puede considerarse Garabandal como algo terminado. No, yo no considero Garabandal algo que se cerró, sino algo que continúa entonces, que en estos momentos no da mensajes a las niñas, por lo menos en Garabandal, yo no sé si se los dará donde ellas vivan, pero la Virgen sigue actuando en Garabandal, la Virgen sigue viva en Garabandal. Prueba de eso es que curaciones y conversiones continúan. Prueba de eso es que yo conozco mucha gente que me dice que cuando va a Garabandal yo mismo, yo mismo, y esto se lo he escrito hace poco al obispo de Santander, yo cuando voy a Garabandal encuentro allí paz, una paz que no es meramente una paz idílica como puedo encontrar en un bosque o en un lago, bien, es una paz psicológica, no, paz espiritual hay que distinguirla. Entonces, cuánta gente me ha dicho que encuentra a Dios en Garabandal, cuánta gente me ha dicho que siente a la Virgen en Garabandal, la Virgen yo diría que sigue viva en Garabandal, ir a Garabandal no supone ir a recordar unos hechos pasados, también, sí, recordamos unos hechos pasados, pero, porque sociedad, claro, pero es encontrarse con la Virgen, aunque uno no la vea físicamente, que ha habido personas que la han visto, me la han dicho, pero, lo normal no es eso, aunque uno no vea la Virgen físicamente, sí, si uno va en las condiciones necesarias, sí, es un encuentro vivo con la Virgen. Garabandal no se ha cerrado, Garabandal no ha terminado, yo diría Garabandal está vivo, Garabandal está vivo para el que vaya con buena voluntad, si hemos estudiado bien este tema, yo creo que lo he estudiado, esas dos comisiones no han sido objetivas, porque lo siguiente, si en Garabandal o en otros lugares hay posibilidad de que Dios hable, y la obligación del obispo competente es estudiarlo. Creo que en España hay un recelo general a todo lo que se refiere a manifestaciones sobrenaturales. Este recelo no lo he encontrado, por ejemplo, en Sudamérica. En los obispos de América encuentro en general apertura a estos fenómenos. Los estudian y si en su caso es inconveniente, lo aprueban. Y desde luego los estudian. Es decir, hay una apertura, una nobleza, una sinceridad de querer conocer y querer conocer la verdad. En España lo que observo es como un recelo, un repelús, un no quiero estudiar ni reconocer revelaciones privadas. recordemos que la Iglesia lo explica el Papa Benedicto XVI habla de esto muy claro, pero también lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, como existen las revelaciones públicas, la revelación pública que es la Sagrada Escritura, digamos. Muy bien, se cerró con la muerte del último apóstol, pero no podemos decirle a Dios a partir de ahora te quedas callado, porque lo que Dios ha hablado durante miles de años antes, porque a partir de ahora ya Dios no habla, no, Dios sigue hablando cuando quiere, como quiere y a quien le da la gana. Y entonces esto la Iglesia lo llama revelaciones privadas. Lo mismo que ha habido que hacer discernimiento de la revelación pública, la Iglesia estudia también las manifestaciones que ha continuado habiendo a lo largo de la Iglesia, que son una gracia de Dios. Y hay que distinguir y discernir la primera obligación de la Iglesia, lo dice San Pablo en aquel texto clarísimo, examinad todo, quedaos en lo bueno, pero examinadlo, hay obligación de examinar los carismas, discernirlos, la jerarquía tiene una grave, grave, gravísima, obligación de estudiar los posibles carismas, rechazarlos es rechazar a Dios. Es que a mí no me van estas cosas, a ti no te va que Dios hable, no consideras un Dios vivo, no consideras que está vivo y capaz de decir cosas. Es que, como decía aquel obispo, si la Virgen quiere decir algo que me lo diga a mí, la Virgen escoge a los humiles, por consiguiente a ti no te lo puede decir, no querrá decírtelo precisamente. Entonces, la actitud de las autoridades eclesiásticas tiene que ser de apertura, estar atentos para escuchar la palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz, ojalá escuchéis hoy su voz. Esto tendría que decirlo el Señor también hoy. Y repito que es obligación gravísima de escucharlo y discernirlo. No significa que me ha dicho la Virgen esto, si me ha aparecido San Miguel y me ha dicho esto, y que ya por eso se crea. No, 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 hay que estudiarlo. Pero hay obligación de estudiarlo y si hay visos de que sea auténticamente de Dios, aprobarlo. El cerrarse a admitir las revelaciones privadas, me estoy basando para esto en el Concilio Vaticano II y en los documentos de Benedicto XVI. Es decir, no es una opinión mía, exagerada, sacada de quicio, sino sacada de la Iglesia. Y hago la aplicación a que si la Iglesia dice esto, el Concilio, los papas han dicho esto, lo lógico es que los obispos, hoy día, hablo de los obispos del mundo, los obispos del mundo estén abiertos a que Dios pueda decir algo y no cerrados. respecto a lo que Garabandal aporta específicamente, primero, tendríamos que poner un dato común a las demás apariciones marianas, o no marianas, porque también el Señor se manifiesta, por ejemplo, en Pared del Emonial, aprobado por la Iglesia. Entonces, una madre que habla a sus hijos en una época en que se está preparando una crisis, como es Fátima, como es Garabandal, o una época ya en crisis, como es a partir del año sesenta y tantos, ya, setenta, etc., son algo común en todas las apariciones. Pero, una madre que tiene muchos hijos, a cada uno, cada uno tiene un carácter distinto y está en unas circunstancias distintas. Un hijo es pequeño, el otro está estudiando, el otro se va a casar, el otro está montando una tienda, a cada uno le dice consejos, le da consejos relativos a la situación en que se encuentra. A todos les dice que sean buenos, a todos les dice que sean honrados, por supuesto, y a cada uno a por notaciones específicas. En ese sentido, hay un dato común de las apariciones marianas en Garabandal y en los demás. En Garabandal hay cosas específicas y no. Por ejemplo, el dato del aviso, el milagro y el posible castigo me parece que es en Garabandal. Sí que se ha hablado en otras apariciones anteriores, incluso de siglos pasados, no solamente apariciones, ha habido santos como en Valencia Ferrer y otros muchos que lo dicen muy claramente, pero quizás sea en Garabandal donde aparece como algo típico, más que específico, típico de Garabandal. Lo que dio más importancia es el mensaje de conversión que está en los dos mensajes oficiales que se dio, el primero de la Virgen y el segundo de la Virgen y el segundo de la Virgen. Hay un texto escrito muy simple por las niñas porque lo resumieron, claro, una escritura muy sencilla, muy simple, pero ahí está muy claro. Pero también está en todo el conjunto de las apariciones de Garabandal. Es curioso como la Virgen, como he dicho, se presenta de distintas maneras en distintos sitios. Nos encontramos con que en Fátima se aparece en un árbol, sobre un árbol. En Lourdes se aparece arriba en una gruta, en un agujero de la gruta, de Massaviel. La Salet en Francia se aparece llorando. La única aparición no hubo más que una en La Salet. Es decir, es distinto. Garabandal rompe todos los esquemas y aparece por todo el pueblo. Creo que visitó todas las casas porque si había una persona enferma, allí iban las niñas en éxtasis a animar al enfermo con una visita de la Virgen. Recorrió, porque iban las niñas generalmente andando, recorrió todas las calles del pueblo. Es una cosa que yo sepa en otras manifestaciones no se ha dado. Entonces, el mensaje es un mensaje muy completo, pero además con una característica, así como en otro sitio se ha presentado, yo soy la reina de la paz en Međugorje, por ejemplo, la reina de la paz en otros sitios, Nuestra Señora del Rosario. Aquí, lo que yo veo es que se presenta sobre todo como madre cariñosa. Vamos a ver, eso de preocuparse y preguntar a las niñas qué tal están las vacas, eso a una persona que viene así como de fuera que pregunta a las niñas cómo están las vacas, esto no es de Dios, porque no es de Dios, Dios se preocupa de todos nuestros detalles, y una madre se preocupa de los detalles y la preocupación de las niñas son las vacas que tienen allá en los pastos, y la madre se preocupa de la preocupación de las niñas. Cuando las niñas vuelven a casa qué les preguntan sus respectivas mamás, ¿te duele el pie que te duele por la mañana? ¿Te duele el pie? ¿Te sigue doyendo el pie? ¿Qué tal las vacas? ¿Cómo está el pasto? Pues eso es lo que pregunta la Virgen a las niñas, esa es la conversación de madre de una mamá. Quien le parezca raro es que no sabe lo que es ser madre o no sabe que la Virgen es madre y más madre que todas las madres de la tierra. en este sentido a mí lo que me ha llamado la atención más en las apariciones de Garabandal es cómo se la siente maternalmente, que la Virgen juega al escondite con las niñas. Pero si le son unas niñas de 11 o 12 años pero con psicología de 8, entra con su psicología. Si se hubiera aparecido un teólogo le hablaría con términos escolásticos, una terminología escolástica, moderna, filosófico-teológica, pero esas palabras con las niñas no lo utiliza y utiliza palabras que se acomodan a la situación de las niñas y las niñas se sienten queridas por su madre, la Virgen. Y en ese ambiente es donde les va dando el mensaje que es cambiar de vida, el mensaje de fijarse en la pasión de Jesús, de la Eucaristía. Me acuerdo que aquella frase a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia que si el mensaje está terminado. Pero si hoy a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia, hoy, entonces se convulga con las manos juntas en la boca de rodillas. Hoy la gente convulga de cualquier manera, se salta a las normas de la Iglesia empezando por muchísimos sacerdotes. Convulgan ustedes en la mano. Pero si el sacerdote no tiene autoridad para decir eso porque la Iglesia universal da libertad al fiel para comulgar en la mano o en la boca, ahí donde está permitido. El que el sacerdote imponga, hay comuniones que dan la impresión de que está el sacerdote repartiendo chicle. La gente comulga de cualquier manera, no digo solamente interna, o sea, en pecado, porque hay muchas, me consta que hay muchísimas comuniones acrílegas con pecado grave, pero externamente incluso la forma de entrar la gente en las iglesias ya apenas se hace genuflesión. Mucha gente entra y se sienta o se repantinga, se pone ahí cómodamente en un asiento, ahí, pero que está el Señor, pero que está el Señor, pero a mí me gusta hacer oración ante el Santísimo expuesto en alguna iglesia en que lo haya, que poca gente hay. Y cuando salgo, sobre todo si es por la tarde, ¿cuánta gente hay en las cafeterías? No sabía que había tantas cafeterías y tan llenas. ¿Cuánta gente hay en los estadios de fútbol, en las películas, en las piscinas, en las playas? Y en la capilla de adoración del Santísimo cada día más vacía y gente muy mayor, y gente muy mayor, jóvenes apenas van. Estoy hablando de hoy, ¿cómo me acuerdo aquello que se dijo hace más de 50 años a la Eucaristía? Se le da cada vez menos importancia. Que si es actual aquello, que si ha terminado, es un consejo que da la Virgen entonces para aquel tiempo y para nosotros. Es decir, para mí sigue resonando lo que dijo la Virgen en aquel tiempo, sigue resonando como algo actualísimo que lo dijo no solo para entonces, sino para nosotros. Por lo demás, quien rechaza el mensaje de Galavandal está rechazando el mensaje del Evangelio. A mí me da pena, pena, que mucha gente cuando hablan de Galavandal enseguida piensa ¿y aviso y mirar el castigo? Pero hombre, la Virgen dijo eso, pienso que ocurrirá aquello que anunció, pues ya todo el mundo lo entiende y si no podemos entérate, claro, buscarlo en internet, que vendrá ese aviso, ese milagro y ese castigo dada la situación de la humanidad. Cuando la Virgen lo dijo, entonces, al comienzo de los 60, la situación era muy distinta. Hoy, bueno, es que me parece lógico que el Señor avise y que el Señor intervenga tal como está la humanidad, tal como está la vida religiosa hoy en el mundo, tal como está la situación espiritual hoy en el mundo. Sin embargo, es que me parece que la gente va a lo morboso y lo que dijo de aviso, milagro, castigo, lo dejó, es como la mamá que dice, si no estudias te castigaré en verano. Una mamá que está hablando a su hijo todo el día, todo el día, con tono de cariño, le dice, le aconseja, le recomienda y dice esa frase, si suspendes te castigaré. Mucha gente se queda con esa frase en plan morboso y además, ¿y cuándo va a ser? ¿y cómo va a ser? ¿y cómo? ¿Por qué no nos fijamos en todo lo demás? Porque si hacemos caso a la Virgen en todo lo demás, no habrá castigo, que es un tema que dijo, quizás hay un castigo si la humanidad no se convierte, luego no es algo seguro. Si hacemos caso a la Virgen en todo lo demás, no habrá necesidad de ese castigo. Es decir, no seamos morbosos si nos quedemos con esa predicción, sino que la Virgen no vino a Garabandal a decir eso. Lo dijo, sí, lo dijo de paso y creo que se cumplirá porque lo dijo la Virgen, pues sí, pero la Virgen vino a decir mucho más y el mensaje de Garabandal abarca mucho más, mucho más profundo, mucho más maternal y evangélico como para quedarnos en la morbosidad. Es como si al estudiar el Evangelio nos quedáramos y aquellos días, cuando vengan aquellos días, nos quedamos en esa frase. ¿Y cuándo serán esos días? ¿Y qué serán esos días? Pero hombre, léete el Evangelio entero, vive el Evangelio y no te preocupes de esos días que probablemente te habrás muerto tú antes. ¿Cuánta gente se ha muerto ya? De los que me preguntaban, ¿y eso del aviso, cuándo lo viviremos? Ya se han muerto. Déjate de preocuparte del aviso, tú vive en gracia, vive como pide la Iglesia, que es como pide Garabandal, vive como pide la Iglesia, vive en gracia de Dios, vive una vida eucarística, vive una vida de oración, una vida de caridad, una vida de sacrificio, vive el Evangelio, vive el Evangelio y los demás, Dios os lo dará por añadidura. Mateo 6, 33, buscad ante todo el reino de Dios, justicia, no os quedéis en una palabra, en una frase, y Dios os dará por añadida todo lo demás. Y si tú vives así, no tendrás por qué preocuparte del aviso ni del milagro que no va para ti. Garabandal es algo maravilloso, es verdad, aquello que dijo el Papa Pablo VI, que Garabandal, después del Evangelio, era la historia más bonita que había ocurrido, una frase aproximadamente así sobre la tierra, que había estado la Virgen paseando por allí, por este pueblecito montañés durante unos años y había estado viviendo allí. Bueno, pues, realmente es algo precioso. Las apariciones en sí fueron aquellos cuatro años, pero yo lo que diría es que la Virgen sigue viva en Garabandal, no solo sigue viva en Garabandal, porque, bueno, yo la he notado viva en muchísimos sitios, es decir, que la Virgen actúa, la Virgen está con nosotros. El mensaje, yo diría, es que la Virgen es una madre que nos quiere muchísimo, que si descubriéramos cuánto nos ama la Virgen, lloraríamos de alegría, nos emocionaríamos, cambiaría nuestra vida. Si pudiéramos darnos cuenta del amor que tiene la Virgen para cada uno de nosotros, simplemente, si lo conociéramos, la vida cambiaría. La Virgen, la madre, no puede de dejar mirarnos con amor. Yo diría que para nosotros en este momento lo primero que tendríamos que hacer respecto a Garabandal es descubrir, más que si ocurriba esto, si la niña dijo, si el otro, si la autoridad competente, es descubrir cómo me quiere a cada uno de nosotros, cómo me quiere la Virgen, cómo no está allá, alejada, lejos, lejos entre celajes de nosotros, sino que está junto a nosotros, que me ama, que se preocupa de mis detalles y que si no actúa más es porque no la dejo. Si no actúa más es porque también me respeta y no se mete la Virgen es muy delicada, no se mete donde no la llaman, pero a poco que la invoquemos en nuestra vida, a poco que acudamos a ella, la Virgen reaccionará y las maravillas que hizo en Garabandal las repetirá en cada uno de nosotros con curaciones, lo más grande son las curaciones del alma, más que las del cuerpo, la gente muchas veces vengo a que me cure de esto, Fátima, Lourdes, a ver si me cura, lo que tiene que curarnos es el alma, a cada uno de nosotros, a la sociedad nuestra española que está podrida en cantidad de aspectos y estamos humanamente hablando hundiéndonos, hundiéndonos, necesitamos la mano de una madre que nos saque, es decir, no es solamente el mensaje a cada persona, es el mensaje a la sociedad española, a la sociedad del mundo entero, descubrir el amor de la Virgen, ese amor que manifestó en Garabandal, descubrirlo, sentirme yo como una de las niñas, digamos así, tratar de sentir el amor que sentían las niñas, como la Virgen les amaba, sentirnos nosotros amados por la Virgen, como también sentirnos amados por Jesús, decimos el corazón de Jesús, ¿qué significa eso? Un corazón que late, que ama, que me ama, que me está amando, si descubriéramos el amor de la Virgen y el amor de Jesús, nuestra vida cambiaría. En el fondo, todas estas cosas de Garabandal, yo diría que está bien que las conozcamos, pero que no sea como una cosa curiosidades, que vamos a viendo, sino curiosidades, está bien anécdotas, está bien todo eso, pero lo fundamental es que nosotros seamos protagonistas en Garabandal, en el sentido de dejar que la Virgen actúe en nosotros y entonces también nosotros podríamos decir cómo la Virgen con María y en María el Señor ha hecho en mí maravillas. Virgen de Garabandal, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.